Dicen que México está peor que nunca. Yo no creo. México es un gran país. Lo que está peor que nunca son los malos gobiernos. Caminando México reafirmo que vivimos en una tierra rica, de gente valiosa, llena de oportunidades. Soy parte de una nueva generación, con enorme esperanza en un futuro mejor. Podemos cambiar las cosas. Y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. ¡Gracias!